Un cambio en el carácter no se hace de la noche a la mañana Se logra cuando descubres la fuente de tu esencia corrupta Durante este proceso, después de mucho padecer Podrás entender una parte de la verdad Y una parte de tu carácter cambiar Quizás solo tras conocer muchas personas, hechos y entornos Tras recorrer tortuosos caminos Podrás lograr una leve transformación Sea grande o pequeño, el cambio es valioso a los ojos de Dios Él lo aprecia y lo recuerda porque sufriste y pagaste un gran precio Dios ve en lo profundo del corazón Conoce tus debilidades y sabe cuáles son tus deseos Y aún más lo que necesitas Por muy débil que seas Mientras no renuncies al nombre de Dios No, no abandones ni a Él ni a su senda Siempre tendrás la ocasión de cambiar Y tu carácter transformar La Biblia narra la historia La Biblia narra la historia Del hijo pródigo que vuelve Esta historia permite mostrar La voluntad sincera de Dios De salvar al hombre Dios da la oportunidad de cambiar Y durante ese proceso Dios entiende al hombre Y sabe de sus fracasos Y de su corrupción y debilidad Sea grande o pequeño, el cambio es valioso a los ojos de Dios Él lo aprecia y lo recuerda porque sufriste y pagaste un gran precio Dios ve en lo profundo del corazón Conoce tus debilidades Y sabe cuáles son tus deseos Y aún más lo que necesitas Por muy débil que seas Mientras no renuncies al nombre de Dios No, no abandones ni a Él ni a su senda Siempre tendrás la ocasión de cambiar Y tu carácter transformar Cuando sabemos qué significa cambiar de carácter Y todo lo que debemos pasar Para lograrlo No debemos tener miedo Sino confianza Por lograr este cambio Practicar Es la obra de Dios Puede salvar al hombre De las manos de Satanás De la esencia corrupta De la esencia corrupta De Satanás También tienes sabiduría y poder Para aquel hombre Lo de su carácter transformar Lo de su carácter transformar De la esencia corrupta De la esencia corrupta De la esencia corrupta De las manos de Satanás De la esencia corrupta Gracias por ver el video.